Es un pedido de AFA. Viene el centro de Arregui. ¡Cataño! ¡Gol! Tengo que estirar un poquito más, es verdad. Tengo que correr un par de años más. Se vuelca en ataque. Masur soltó con Arce. ¡Damián! ¡Gol! ¡Gol! Un poquito más cortito el árbitro. Me gusta eso. Se escapó ahora Villarroel. Pipa, pipa adentro. Villarroel adentro. ¡Genial! ¡Nacho! ¡Gol! Jiménez. Por afuera va Bettini. Centro de Mariano. ¡Gol! ¡Dominguez! ¡Gol! 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 ¡Gol!